Si te ríes tal, movida youtuber, pero es imposible hacerme reír, imposible, y menos con memes de mierda, llevo demasiado tiempo enganchado a internet, no me voy a reír. 5 suscripciones son 20 euros, ¿no? O sea, 5 de regalo al chat, cada vez que me ría, está bien. Abrir la boca no es reír, tiene que haber... o jajajajaja, ¿vale? Vamos a subirle el volumen para que haga más risa, venga. No haces risa, gente, no haces risa, mira el siguiente, mira el siguiente vídeo. Además tiene copyright, probablemente. No voy a perder, esto de hacer... si te ríes pierdes, es una parida, nunca se pierde. ¿Qué pasa, pichá? Hombre, Joaquín, escúchame. Los pros confiamos cada mañana en ProLive, que con las mejores hojas de gilet se adaptan los contornos de mi cara para un apurado imbatible. Mira que apurado, que guapo, ¿eh? Ole, ¿qué arte tienes? Ole, saca tu mejor cara con chile. Vamos, chita, hoy te llevo yo a comer fuera. Ay, ¿qué arte tienes, hijo? ¿Y la gracia? Él dice que soy su payita, y yo ya sabía que le tengo engancha. Gente, lo he mirado a los ojos, a Pablo Motos, lo he mirado a los ojos, a Pablo Motos, y no me hace ni puta gracia. Vale, ahí sí que es posible que con el hostiazo este me haya podido reír un poco por dentro. A ver, podría hacer gracia, pero simplemente porque está el volumen muy alto, ya está. Tenéis el sentido del humor roto, gente, tenéis el sentido del humor roto. Hay que subir esta otra. Estamos arriba de la montaña. Esa es la cuesta que hemos subido. Ok, ha estado cerca de eso. La mamá entra molesta y les dice ¡Orlandito! ¡Pareces maricón! ¿Y la riso? ¿Y la riso? es buen meme este me ha gustado es buen meme 5 razones para salir conmigo serás la persona guapa muchas gracias a Juha por esos 5 regalos y puta gracia es un globo tú a mi amigo está dando un ataque oye perdona perdona que mi amigo le está dando un infarto dale gato y la risa ok ha mejorado un poco la media que susto tío muy bien es que vengo ya de no reírme tanto que la pared de frente te lo suplico ¿quién es eso se lo toco? a la gracias que no tiene novia por lo tanto no va a encontrar a nadie esto no es gracioso esto es triste directamente esto están muy guapos estos memes son de dos manes que como que se preguntan el uno al otro que prefieren sabes que es mejor la cuerda puede aumentar o disminuir la intensidad de una nota una vez que ya la ha dado pero en el piano una vez que doy esto ya estoy vendido me pilló desprevenido me pilló desprevenidísimo es el puto acento argentino tío chau después de esas 5 de regalo a huja entiendo que el que pierde le mete con una tortilla al otro ¿no? y tienen agua en la boca entonces el primero en echarle el agua pierde echarle el agua y la verdad es que suena duro no, 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 no no, 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 no Oh 49 la babaje 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 la Xbookes Siris X Babaje la bala station 5 Si siguiera más me reía tío, si siguiera más me reía pero no siguió más Lo sabía además, lo sabía que íbamos a poner tres abajo tío Muchas gracias a Juha por esos cinco regalos Si pudiera bajar una estrecha, tan feliz que tuviera la obra de un sentimiento Tío, el puto copyright va a arruinar esto, lo sabes Nicolás Por usted, por Colombia, denuncia a los narcotraficantes Se buscan Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha Si usted tiene información que conduzca a la captura de uno de estos delincuentes Obtendrá una recompensa de 100 millones de pesos Ok, no me esperaba esas fotos ahí Ok, buenos efectos, sí Oh James, yo quiero una salada de fruta Me da una de cinco, de siete, de diez Me da una de cinco Primero, tengo que cambiar para algo más aventuroso ¡Vamos! ¿La espera? ¡Se ha vinagado a los colegios! ¡Diga más, mamá, mamá! Está guapo Está currado ¿Qué coño? Vale, pues regalo Si regalo uno es suficiente, ¿no? En proporción Vale, dos Gente, os tengo mimos Muchas gracias, Juha, por esas dos de regalo, bro Bienvenido a la family Me hace mucha gracia la cara del men Ya está, es el último meme Es el último meme Se acabó Creo que nos conocemos un poco más hoy Ya sabéis qué tipo de humor me gusta ¡Suscríbete al canal!